Si usted está pensando en tener una mascota, esta es la oportunidad para que pueda brindarle un hogar a alguno de los cientos de perros y gatos que hoy esperan en el Centro de Bienestar Animar la Perla por una segunda oportunidad. Queremos que se enamoren de los perros y gatos que tendremos a disposición para los procesos de adopción y que les brinden una familia y una segunda oportunidad a estos animales de compañía que han sido abandonados, que han sido rescatados en situaciones de maltrato por nuestro equipo del Centro de Bienestar Animal la Perla. La Adoptatón se realizará este domingo 30 de octubre en el Parque de los Deseos entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. La invitación es para que usted asista en familia y disfrute de toda la oferta comercial, talleres y actividades recreativas que se tienen programadas. Allí podrá conocer a muchos de estos animales rescatados en la ciudad y que en la actualidad son candidatos para ser adoptados por una nueva familia. Él es un perrito muy juicioso, se porta muy bien y además de eso es muy cariñoso. Los invito a que ustedes también leen una nueva oportunidad a los perritos que están en la perla. De verdad que adoptar es algo muy bonito. Las personas que inician el proceso de adopción recibirán todo el acompañamiento profesional para la elección de una mascota que se adecue a sus necesidades y preferencias. La Perla cuenta con una línea de atención vía WhatsApp a la que usted puede comunicarse y sumarse al listado de las más de 900 familias que ya le brindaron una segunda oportunidad a estas mascotas. La Perla cuenta con una línea de atención vía WhatsApp a la que usted puede comunicarse y sumarse al listado de las más de 100 familias.